Ha sido para nosotros el grupo educativo CEU de Universidades de España un verdadero placer, un verdadero orgullo y un verdadero privilegio el pasar esta jornada fantástica junto a todo el equipo directivo de la Universidad Militar de Nueva Granada. Y para nosotros, y en concreto para mí que llevo el desarrollo internacional, pues ha sido una oportunidad de ver probablemente una de las mejores universidades de Colombia en instalaciones, en campus y también en capital humano. La alianza que de alguna manera nosotros pretendemos desarrollar lo que conlleva es intercambio de estudiantes, proyecto de titulaciones conjuntas, cursos de especialización y desarrollar y formar a nuestros estudiantes en algo tan importante como es lógicamente el ser unos los mejores ciudadanos, tan relevante para España en estos momentos y también para Colombia. Como países hermanos, como universidades que empezamos a caminar en esa hermandad, suelo sentir el orgullo, el agradecimiento a todo el equipo y que nos hemos sentido en casa. Y ahora sí, cabe emplazarles a ustedes a que vengan a España, a que vengan a Madrid, a Barcelona y a Valencia, que conozcan nuestras tres universidades y que de alguna manera, fortalezcamos la alianza. Muchas gracias.